Después de tanta esmira, finalmente presentaba analítica, uno por su lado. ¿Qué sensaciones tiene? Buenas tardes a todos. La verdad, lo primero que quiero decir es agradecer. Agradecer a toda la gente que ha venido, a ustedes por estar acá, por hacernos el aguante. La verdad que acabamos de presentar nuestro frente, Raza Insueña. La verdad que hoy es un día espectacular, maravilloso para todos nosotros. Es algo único, me desborda la alegría, así que estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Entonces, bueno, esperemos que la gente ahora nos acompañe en este sueño que todos tenemos. ¿Estás nervioso? ¿Cómo ves las elecciones? También sabiendo que Víctor Valle como vicepresidente es muy ineficaz. ¿Cómo le estamos acompañando? No, creo que está bueno. Está bueno por la democracia del club. Con Víctor ya saben que me une una buena relación, hemos hablado. Bueno, cada uno tiene sus puntos de vista y está bien así. La verdad que los dos queremos lo mejor para Racing. Cada uno tiene su visión. Acá lo importante es que Racing siempre salga fortalecido. Hay muy buena comunicación y bueno, veremos ahora cómo siguen las cosas. Diego, ¿sos consciente de lo que está pasando? Llegaste muy chiquito al club. Y ahora estás acá lleno de gente, hinchas. Y saliste con la posibilidad de presentarte para candidato a presidente. Sí, son muchas emociones, realmente. Tal vez no me lo hubiera imaginado tantos años atrás. Pero bueno, nada, en este camino que he construido, de mi vuelta al club, creo que había que involucrarse. Estaba convencido. Hemos trabajado mucho estos últimos dos años. La verdad quiero agradecer a toda la gente que me ha acompañado de mi equipo. Porque, bueno, la verdad que tengo un equipo bárbaro. Estoy muy entusiasmado. Con esta posibilidad y bueno, trataremos de hacerlo mejor para, como dijimos, en el momento de la candidatura, poder llevar a Racing a lo más alto, que es lo que todos queremos. Diego, más allá que te juntaste varias veces con Víctor, recién lo dijiste, ¿qué faltó para la unidad? O si estuvieron cerca en algún momento. No, en realidad no es que estamos ni cerca ni lejos de la unidad, Diego. Realmente yo tenía que ser coherente conmigo mismo, con la gente, por el motivo que me había ido del club hace cuatro años. He sido muy claro con él, más allá que no tengo absolutamente nada personal. Tenemos visiones totalmente diferentes en cuanto a lo que queremos para el club, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y bueno, un poco las diferencias están ahí, en la visión que tenemos como equipo. Simplemente fue ahí, intentamos de alguna manera poder colaborar con él. Y bueno, lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo, pero estaremos de acá para adelante poder hacerlo mejor para la decisión. Diego, ¿cómo crees que el socio tomó el trinomio confirmado con los tres nombres ya? Bueno, creo que bien, creo que bien. La verdad que estoy muy feliz. Me acompañan justamente acá Hernán y Martín, dos personas que han sido sumamente importantes en el armado. Confío plenamente en sus capacidades. Siempre dije que quería tener los mejores al lado, no solo para mí, sino para la institución. Y bueno, confirmo que con Martín y con Hernán realmente creo que conformamos un gran equipo. Y mucha gente que nos acompaña, de profesionales. Estamos hablando, en el caso de Hernán, de un gran economista, una persona realmente muy seria, que me acompañó en estos dos años, que hemos construido. Ha sido una persona súper importante en lo que es la firma del contrato del predio Tita. Ha sido una persona que se ha brindado en su momento para poder escriturar el predio. Y creo que esto lo quiero remarcar y creo que la gente lo sepa porque ha sido el artífice de que hoy Racing tenga la escritura del predio Tita. Tiene un gran valor y obviamente Martín también es un gran profesional. Tiene mucha trayectoria, mucha experiencia. Creo que van a brindar toda esa experiencia en el club. Coincidimos en la mirada, en la visión, a mediano y largo plazo. Compartimos valores. Como digo, la verdad que soy un afortunado de tener a ellos en el trinomio y obviamente toda la gente que me acompaña del equipo.